y buenas tardes amigos de pj con todo azul aquí nos encontramos al caer la tarde de este día transmitiendo siempre para todos ustedes acontecimientos de la gran ciudad aquí a un costado de la iglesia catedral como pueden ver acá en esta avenida monseñor romero podemos contemplar diferentes actividades en esta avenida aquí estamos viendo los tatuajes temporales para lucirlos por algún tiempo y luego pues podemos cambiarlos tienen esa ventaja verdad buenas tardes qué tal para pj con todo azul cuánto es el costo de los tatuajes el de tres días para un dólar los cinco días valen dos y los ocho días cuatro dólares perfecto y qué es lo que da la duración en la calidad del de la ena del tinte ena ena se llama el tinte es pintura natural por decir así y hay de diferentes calidades y de ahí la duración un dólar el de tres días de tres días los cinco días valen dos dólares los ocho días valen cuatro dólares perfecto ustedes están todos los días acá en la avenida no los días que no estamos es lunes y martes ya miércoles seguido hasta el domingo en el transcurso del día y una hora especial de una de la tarde hasta las ocho de la noche bueno amigos aquí en la avenida monseñor romero a un costado de catedral pueden encontrar los tatuajes temporales así esto le da la ventaja de lucir unos para ciertos días y luego el campo qué ventaja le encuentra digo qué ventaja le da usted a los borrables y pueden lucir otro verdad y verás seguro andar el mismo se lo puede quitar y se puede volver a hacer otra y así va simplemente invítelo a nuestro canal pj con todo azul a que lo visiten acá en la avenida monseñor romero y que den una vuelta aquí a la avenida de monseñor romero por acá les está esperando verdad ha sido un gusto igualmente pues ya vieron amigos parte de las actividades que acá se realizan en la avenida monseñor romero generalmente a esta hora de la tarde se ubican por acá las estatuas vivientes pero este día parece que no no han hecho acto de presencia bueno al parecer está por ahí alguien una de las estatuas se ha hecho presente este día generalmente acá se encuentran diversidad de estatuas vivientes aquí en la avenida monseñor romero y acá vean tenemos un árbol ah es grud soy grud y saben que es el árbol nacional el árbol nuestro el maquilisguat de la representación de Groot de la película guardianes de la galaxia nuestro árbol nacional el maquilisguat ha hecho acto de presencia acá en la avenida monseñor romero bueno ya pudieron observar amigos nuestro árbol nacional el maquilisguat ha cobrado vida buenas tardes para pj con todo azul estamos en vivo que le parece que nuestro árbol maquilisguat haya cobrado vida aquí en la avenida monseñor romero me parece muy muy atractivo muy bonito de por sí el maquilisguat florece muy bonito verdad es nuestro orgullo el hecho que haya cobrado vida nuestro árbol nacional la deja asombrada como no pues de parte de nuestro canal pj con todo azul estamos pues esté acá mostrándole a nuestros suscriptores lo que se ve acá en la avenida monseñor romero un saludo que quiera darle usted a las personas que puedan verles a mi familia este que está en casa esperándome verdad como no pues para el saludo para todos ellos acá desde la avenida monseñor romero disfrutando de las estatua viviente un placer y 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 a la hora que sería Ya pudimos apreciar el Maquilisguat, nuestro árbol nacional, acá en la avenida, con todo gusto. No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, y acá podemos disfrutar también en la Plaza Morazán de la Marimba. La marimba está presente Para alegrar la tarde acá en la gran ciudad de San Salvador Acá en la Plaza Morazán se hace presente la marimba para alegrar la tarde de los salvadoreños Francisco Morazán, quien fue el segundo presidente de la Confederación Centroamericana Saben ustedes que en un tiempo Centroamérica era una, bueno, una nación unida La Confederación de Estados Centroamericanos y Francisco Morazán, su segundo presidente Así de él recibe el nombre de esta plaza, Plaza Morazán Y ahí está, podemos ver la estatua de Francisco Morazán El segundo presidente de la Confederación Centroamericana Confederación de Estados Centroamericanos El primer presidente había sido el salvadoreño Manuel José Arce Y este caballero de origen hondureño se convertiría en el segundo presidente de la Confederación Bueno, me han pedido de favor acá unos pequeños talentos Que quieren interpretar para ustedes el carbonero Y vamos a dar la oportunidad para que puedan ¿Cuál es su nombre? Gabriel Gabriel y Cristian van a cantar el carbonero Bueno, por acá se han hecho presente, dos niños quieren interpretar el carbonero Así que la marimba les va a dar la oportunidad para que demuestren ese talento Cantando este himno que, bueno, podría ser nuestro segundo himno Después del himno nacional esta canción es muy reconocida Con el carbonero que vemos de las conches, sí señor Con mi charboncito negro, que ya se enlumbre de amor En el asunto de los años, y hoy los vuelos de volcán Vamos siempre solitaria, vale ver el fin y arroz Si mi señor, en el asunto de los años, y hoy los vuelos de volcán Vamos siempre solitaria, vale ver el fin y arroz Con mi charboncito negro, que ya se enlumbre de amor En el asunto de los años, y hoy los vuelos de volcán Si mi señor, en el asunto de los años, y hoy los vuelos de volcán Es buen carbón, si mi señor, es buen carbón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué son sus hijos los muchachos? Bueno, ellos son de aquí de San Salvador, que nacieron en San Sebastián, San Vicente Y ellos tienen un asunto al canto, y yo trato de apoyarlos en ese aspecto ¿Usted es tu padre? Si, si así es Yo siempre trato de apoyarlos a ellos, y en las oportunidades donde ellos puedan cantar Pues, ya ustedes ven que ellos no tienen pena Y así poco a poco, pues mira avanzando Porque yo siempre he dicho que en estos momentos en el país Hay un ambiente propicio para que salgan nuevos talentos y apoyarlos Esto es como un renacimiento de la comunidad ¿Usted es músico? No, 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 yo soy pintor Y, este, siempre somos educados y nada por la parte de la cultura general Es decir, ¿usted es músico? No, 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 yo soy pintor Y, este, siempre somos educados y nada por la parte de la cultura general Es decir, ¿usted pinta? Si, desde hace 32 años ¿Se ha dedicado a eso o lo hace esporádicamente? No, 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 bien bien, yo siento, y siento, esta es mi opinión particular Que la pintura debe de ser, simplemente, una industria artística Pero, este, es mejor buscar otro medio de, de, de su consistencia Y dejar la pintura como una expresión, totalmente del arte Que no nos obligue, el hecho de querer vender, a ver que pinta Sino que yo pinto, porque pintamos la pintura Y entonces, al que le encate nuestra pintura, pues, pintamos la obra Y ellos, que le den ahí su nombre, este chiquitín ¿Cómo se llama? Cristian Gabriel Él es el menor Sí, Gabriel Hola Gabriel, ¿qué tal? Ellos son dos hermanos Sí, son hermanos Gabriel y Cristian, son los caballeros que hemos, acabamos de ver interpretando el carbonero Cuéntenos, ¿desde cuándo están cantando? Cuando teníamos cuatro años Cuatro años, ¿y ahora cuántos tienes? Ocho Ocho años Ocho años, cuatro años ya en el canto ¿Y tú Cristian? Ah, siete Siete años Siete años Y también, ¿ya tienen varios días de estar cantando? Sí, tenía de los tres años cantando De los tres También tienen cuatro años cada uno de experiencia Ah, perfecto Cómo no, ¿y quién les ha enseñado? Mi papi Ah, su padre, vean el responsable, ¿y su nombre cuál es, caballero? Antonio Martel Antonio Martel Entonces él, Cristian Martel Cristian y Antonio Martel Rivas Cristian Martel Rivas y Antonio Martel Rivas Los dos cantantes que han interpretado el carbonero esta tarde Bueno, pues los admiramos mucho Ojalá que continúen cantando cuando tengan la oportunidad ¿Verdad? Y le damos un fuerte aplauso de parte de todas las personas que les están viendo ¿Verdad? Un saludo para todos Pues nosotros les admiramos, admiramos la trayectoria que ellas tienen a pesar de estar pequeños ¿Verdad? ¿Y usted cómo ha hecho para que ellos se inclinen? Bueno, es que lo que sucede es que, como les repito, siempre hemos interpretado un poco de guitarra Y ellos desde pequeños iban escuchando y escuchando hasta que, por fin, empezaron a cantar La Mochila Azul cuando tenían 4 años Y ahí fue donde yo vi que tenía su desparecanto y ahí ya hemos estado ensayando O sea, que ellos se pueden varias melodías 7 Ellos tienen 7 ensayadas ¿Y ya han cantado en público? Cómo no, mire, la alcaldía de San Salvador en el Distrito 1 nos ha dado la oportunidad de que ellos se presenten Este... También, eh... Tengo que decirlo, la diputada Alicia Rivas De Nuevas Ideas, este... Nos apoya Yo agradezco mucho eso, agradezco también el apoyo de la alcaldía de San Salvador en el Distrito 1 Y, este... Y esa es la manera de sacar adelante Si uno de padre ve actitudes en un hijo y no lo apoya Pues, entonces, prácticamente no... no estamos haciendo nada Y, también, tengo que decirlo, académicamente ellos van muy bien El año pasado en el primer lugar Ahora creo que va a ser lo mismo El año pasado en el primer lugar Si un hijo mancha una pared Hay que darle un papel y lápiz, colores Para que pinte, para que dibuje Y no regañarlo Si un niño canta o que cante mal Entonces, igual Esto con instrumentos Aunque sea un cubo de data Entonces, hay que ir buscando la manera De meter las cosas en la cultura Los de estos niños desarrollen esos talentos Así es la cuestión Como no, esa frase que ha dicho usted es muy sabia Apoyarles en lo que a ellos les gusta Así es Porque hay muchos padres que al muchacho le gusta una cosa Pero él quiere que sea otra cosa Sí, así es ¿Verdad? Y, entonces, allá hay un fracaso Porque al joven no le agrada lo que el padre le impone Y eso que usted dice en apoyarlo Lo que ellos desean me parece muy... Y la parte académica no debe dejar de nada De hecho, ellos también dicen poesía Entonces, dicen poesía de amados nervos En fin Es que hay que promover la cultura en los niños Es que no hay otra forma de que este país cambie Y si tenemos las bases y no las aprovechamos Entonces, prácticamente, es como que no valiera nada El ser padres Tenemos que apoyar a los hijos, hembras y varones En el deporte En la cultura En los estudiantes Nuestro canal promueve el arte La música Y también el ambiente urbano, ¿Verdad? Lo que pasa el día a día en la ciudad Un saludo que usted quisiera mandarle a las personas que nos ven Un PJ con todo azul es el canal Ok, muchas gracias por esta oportunidad Le mando un saludo Muy agradecido por ustedes Y yo los felicito por este esfuerzo que hacen fuera de nuestra patria Y pues, de todo corazón Muchas gracias Le agradecemos mucho su tiempo Ha sido un placer Bueno Hasta luego Un saludo Comprinado Ok, ya Por eso Me sigus Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.